Y eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por la montaña a buscarla fue La encontró gimiendo, temblando de frío La cargó en sus brazos, curó sus heridas Y al redil volvió Y esa misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Querabunas van Pagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin salvación Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña La cargó en el aprisco La cargó en sus brazos, curó sus heridas Y al redil volvió La cargó en sus brazos, curó sus heridas La cargó en sus brazos, curó sus heridas La cargó en sus brazos, curó sus heridas